Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Hay muchas áreas a considerar al decorar su espacio de recepción. Una de ellas es la mesa del pastel. El colocarlo en una mesa con un mantel simple es cosa del pasado. En un video anterior te digo todo para presentar tu pastel, pero hoy te traigo ideas de decoración para que puedas inspirarte. Comencemos. El corte del pastel de bodas es uno de los momentos más importantes de la recepción de cualquier boda y es uno de los pasteles más costosos que adquirirán. Incluso las parejas con bodas íntimas por lo general tienen un hermoso y delicioso pastel de bodas. Sin embargo, muchas parejas no le prestan mucha atención a la mesa del pastel. Y es que les parece bastante sencillo. Obtienes una mesa y pones el pastel encima. Pero hay mucho más que eso, especialmente si quieres lucirlo al máximo. Considera colocarlo lejos del paso de los invitados y de los pequeños que particularmente parece sentirse atraídos a tocar los pasteles, pudiendo complicar el tener una hermosa fotografía de tu pastel perfecto. ¿Deseas diseñar tu mesa de pastel? A medida que planificas tu paleta de colores, flores y el tema de tu boda, se complementan los elementos de su mesa de pastel. Si deseas fotos espectaculares del corte de pastel, puedes consultar con tu florista para que te aconseje. Para decorarla puedes elegir entre flores, velas sin llama, perlas, farolitos, adornos rústicos, decoración retro, etc. Veamos algunos ejemplos. Sencillo. Para las parejas a las que les gusta el estilo sencillo y limpio, esta es su mejor elección. Pueden lograrlo fácilmente solo colocando un mantel atractivo en una mesa tradicional, o gas en una mesa interesante y muy pocos elementos para hacer resaltar el pastel por sí mismo. Pueden complementarlo con un hermoso fondo. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da click en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Madera. Este es un look muy hermoso y minimalista para aquellas parejas que les encanta la decoración simple. El punto focal es el pastel y la iluminación que puedan colocarle para hacerlo resaltar debidamente. Si deseas complementar con flores o solo follaje, es perfecto. Asegúrense de que la mesa esté en muy buenas condiciones para que no desvíen la atención del pastel. Rústico. Este look es perfecto para bodas con tema rústico o bien para fantasía en el bosque. Les da la opción de lucir tanto el pastel como diseños florales con musgo, ramas, enredaderas, entre otros. Asegúrense de que las plantas no toquen al pastel y que las flores que lo hagan sean orgánicas. Vintage. En este estilo pueden usar, en lugar de mesas, muebles antiguos. Hay una infinidad de muebles interesantes que pueden utilizar para exponer su maravilloso pastel de boda, complementando la decoración con algunas antigüedades o bien elementos que aparenten serlo. Perfecto para haciendas o viñedos. Bojo. Durante los últimos años este estilo se ha convertido en uno de los más populares. Puedes hacerlo tan sencillo o elaborado como quieras. Y los elementos que distinguen este estilo pueden ser muy fáciles de conseguir. Columna. En este look, las columnas son el detalle interesante, además del pastel. Es para pasteles no muy pesados. Para la decoración puedes elegir cualquier tipo de arreglos florales, cascadas de flores, pétalos o velas. Si hay poco espacio en el lugar de la recepción, este es el ideal. Cubierta de flores. Puedes lograr esta decoración en una mesa o columna. Diseña con tu florista los arreglos que cubrirán la mesa para rodear el pastel y crear un look espectacular. Utiliza las mismas flores del resto de tu boda para que sea armónico. Solo asegúrate de que sean orgánicas pues estarán muy cerca del glaseado. Cristal. Es hermoso y elegante como se ven las velas en el cristal de la mesa. Puede ser la barrera que separe las flores del pastel. Le da un aspecto único e interesante así como romántico. Complementala con un hermoso fondo de flores o bien una iluminación arquitectónica. Espejo. Este estilo es para lucir los pasteles muy intrincados. Es muy sencillo, pero si lo complementas con velas, con el reflejo de estas y el pastel, será espectacular. El mantel puede ser de lo más simple, pues toda la atención es para el pastel. Acrílico. Este estilo es perfecto para las bodas modernistas o minimalistas. La decoración puede ser con flores y velas. Puedes perfectamente complementar con iluminación arquitectónica y un fondo también moderno. Columpio. Esta opción es hermosa y extraordinaria. Todos los invitados querrán fotografiarse con él. Las flores complementan el protagonismo del pastel y es un detalle muy original para la recepción de tu boda. Pérgola. Esta decoración de mesa de pastel es un espectáculo por sí misma. Las pérgolas se decoran con flores, siempre al mismo estilo del resto de la recepción. Puedes complementar con cuentas de cristal e iluminación arquitectónica. Ten en cuenta que ocupa mucho espacio en el salón. Columna de flores. Este es un estilo más intrincado, pues se crea una columna de flores. Puedes hacerlo en una mesa o en una verdadera columna. Debes considerar que el peso tanto del pastel como de las flores será grande y debes elegir la mesa adecuada para soportarlo. Complementala con iluminación o un fondo sencillo. Monumentales. Este estilo es para recepciones muy grandes y por lo tanto pasteles enormes. Por lo tanto, la estructura que soportará estos impresionantes pasteles debe ser también formidable. La mesa y el pastel pueden ser igualmente intrincadas para llevar la decoración desde la punta del pastel hasta el suelo, creando una pieza escultórica grandiosa. Consejos extras. Ten en cuenta que los pasteles de boda pueden ser extremadamente pesados. Uno promedio pesa alrededor de 10 kilogramos. Si no quieres colocar muchas flores en la mesa, tu florista puede crear una guirnalda. Cuida la iluminación para que no sea excesiva y derrita el glaseado del pastel. Si decides colocar alguna reliquia familiar, colócala solo para el momento del corte del pastel y guárdala. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!